Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje Que estoy en gromo pero feo, feo Y hoy hay que darme banda Y yo creo que voy solito a estar cuando me muera Sido el incomprendido, a mi nadie me querido, tal como soy Yo creo que voy solito a estar cuando me muera Sido el incomprendido, a mi nadie me querido, tal como soy Pásame la juca, que andamos en jagueo y cojo ruta Que vivo el testeo, el desacato, vivete la vida y disfruta Que nadie me aconseje, que estoy en gromo feo, feo, feo Atención vecino Pásame la juca, que andamos en jagueo y cojo ruta Que vivo el testeo, el desacato, vivete la vida y disfruta La juca, pastilla, el rock mucho de tequila El party vacila, dilata de la cópila Las manos pa' arriba, toda mi gente está activa Prendido, entregó, bien rolling, vamos pa' encima No puedes hablar de mí, si tú no pagas mi pele Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene Chingaste la vida, si no ella te chinga Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena Pásame la juca, que andamos en jagueo y cojo ruta Que vivo el testeo, el desacato, vivete la vida y disfruta Puede hablar de mí Y yo creo que voy solito estar, cuando me muera Yo he sido el incomprendido y nadie me ha querido Tal como soy No me caiga atrás que te suene Y yo creo que voy solito estar, cuando me muera Oiga, habla Pásame la jugada que andamos en jangueo y cojo runda Que vivo el desastreo, el desacanto, vivete la vida y disfruta Que nadie me aconseje que estoy en robo feo, feo Atención vecino Pásame la jugada que andamos en jangueo y cojo runda Que vivo el desastreo, el desacanto, vivete la vida y disfruta Pásame la jugada que andamos en jangueo y disfruta